mis hermanos amigos vecinos y demás personas que nos acompañan a través de este medio el señor les bendiga grandemente entonces pues vamos a dar inicio a este servicio invocando la presencia del invitado especial del invitado de honor ciertamente este servicio es muy especial porque tenemos a otro invitado también que es el capitán Raúl Romero de ejército de salvación del área aquí en Mazatlán en el centro de verdad que es una bendición tenerlo con nosotros y en unos instantes más ustedes podrán conocerla y si ya le conocen poderlo escuchar nuevamente porque él tiene unas palabras muy hermosas que compartir y bueno pero el invitado de honor el invitado especial siempre es y será el dueño de la casa el espíritu santo así que vamos a orar para dar inicio con este servicio de adoración padre santo gracias rey por este tiempo de bendición por esta hermosa mañana de domingo que nos concedes nuevamente te ruego ahora mi dios que tu presencia tu poder señor esté presente y se manifieste en cada hogar con cada persona que está viendo este vídeo ya sea ahorita en este instante o allá en el momento que ellos lo quieran ver en su casa pero tu presencia señor se haga palpable ahí en ese lugar señor bendícenos a cada uno con tu protección que la plaga no toque nuestra morada y aquellos que están enfermos en el nombre de jesús sean sanos gracias señor porque hemos sabido de muchos miembros de nuestra congregación hermanos queridos nuestros que han sido contagiados pero que tú los has sanado y que han salido adelante y en eso confiamos que tenemos un dios poderoso un dios justo y aún cuando muchos de nosotros llegáramos a contagiarnos sabemos que tú nos sacarás adelante porque esa es tu voluntad y aún si alguno de nosotros tuviéramos que partir para estar contigo señor aún así tú sigues siendo el dios todopoderoso el dios amoroso y el dios justo gracias rey y ahora te ruego que durante este tiempo que estemos alabando tu nombre a través de los cantos a través de la alabanza y las ofrendas prepare nuestros corazones espíritu santo para recibir palabra para poder señor recibir y digerir lo que tienes para nosotros en este día gracias precioso señor en el nombre maravilloso de cristo jesús nuestro salvador amén amén y y Invisible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incombrable. Y eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Si estás ni bien, es Cristo, exaltado estás. Exaltamos. Exaltamos. Poderoso. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incombrable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Si estás ni bien, es Cristo, eres increíble. Poderoso, grande, eres increíble. Si estás ni bien, es Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, admirable. Poderoso, grande, eres increíble. 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 Invencible, mi Dios sino tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Con Dios solo tu, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios solo tu, solo tú. En tu presencia, mi untuk Dios. Tú eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Exaltamos a ti, rey, nadie como tú Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Exaltamos a ti, rey, sabemos que no hay nadie como tu Dios Tú eres un Dios todopoderoso, que nos dio libertad para buscar tu presencia Pedimos que abras esos cielos Señor y derrames tu gloria, derrames tu bendición En cada hogar Señor, en este día buscamos a ti Dios, buscamos tu rostro Buscamos tu poder, recibe toda gloria, adoración Creemos que tú te estás moviendo Dios, con tu gloria, con tu majestad Jesús Que no hay nada imposible para ti Dios, oh poderoso Dios Y sigues moviendo montañas, sigues tirando murallas Dios lo creemos, Dios lo creemos, todos sabemos, este es quien eres tú Muertos son resucitados, gigantes sigues derrumbando Dios lo creemos, Dios lo creemos, todos sabemos, este es quien eres tú Y aquí estamos, y aquí estamos Dios, todo es por ti Aquí estamos Dios, todo es por ti Nuestro corazón enfocado en ti Aquí estamos, 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 aquí estamos Que ya no veo, eres Jesús, creemos, muertos son resucitados, gigantes y que es derrubado. Dios lo crees, todos sabemos, este es quien eres tú. Dios lo crees, todos sabemos, Dios, todo es por ti. Toda que estamos hoy, todo es por ti, nuestro corazón enfocado en ti. Y acá hay un móvil, eres Jesús, creemos, acá hay un móvil, eres Jesús. Si eres aquí, acá hay un móvil, eres Jesús. Aquí hay un móvil, eres Jesús. Y creemos que mi lado sucede, cuando tú estás, hay sanidad y libertad. Claro sucede, cuando tú estás, hay sanidad y libertad. Claro sucede, cuando tú estás, hay sanidad y libertad. Mi lado sucede, cuando tú estás, hay sanidad y libertad. Aquí estamos, Dios, todo es por ti. Aquí estamos, Dios, todo es por ti. Y nuestro corazón es por ti. Y nuestro corazón enfocado en ti. Y a ti hay un móvil, a su espíritu, a su espíritu. Y a ti se hace, el sudo before. Y a ti hay un móvil, a ti hay un móvil. Y a ti se hace. Solo de aquí, que hay un robo, en este cielo, 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 en este cielo. Creemos que, que hay un robo, en este cielo, 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 en De posita y sigue siendo fiel, sigue siendo agradecido. Nos vemos próximamente ya en persona. Primero Dios, Dios te bendiga. Mis hermanos, aquí estamos de vuelta y de verdad que estoy muy contento. Es una gran bendición poder tener aquí con nosotros a mi amigo, mi hermano, el capitán Raúl Romero de Ejército de Salvación. Y bueno, para no hacerla más larga porque luego se rumora que luego que el pastor agarra, monta y cosas así, pues ya me voy a callar y le cedo el lugar y el micrófono al pastor. Dios los bendiga. Bueno, pues quiero agradecer que el pastor Thor me ha otorgado la palabra el día de hoy. Pues bueno, agradecer primeramente a la iglesia, a la misión sagrada por esta invitación y a su pastor Thor Ornelas. Buenos días. El día de hoy estoy muy feliz, la verdad estoy muy feliz por todos y cada una de las situaciones que han estado ocurriendo o que ocurrieron en semanas pasadas. Y pues bueno, a mí me gusta hablar siempre a la iglesia por medio de unos versículos. Y pues en esta ocasión yo le voy a pedir ahí donde usted está en su casa que por favor abra su Biblia en Mateo 25 y vamos a estar leyendo del 31 al 46. Bueno, usted lo va a estar leyendo ahí en su casa del 31 al 46. Bien, pues ahora no podemos ignorar la difícil situación en la que los seres humanos en estos momentos, pues algunos tuvieron que pasar. Sufrieron hambre, sed, desnudez y a lo mejor algunos sufrieron la vivienda por la situación en la que nos encontramos, porque algunos pudieron pues no tener para esa esa renta y hubo renteros que desafortunadamente pues sí, este también los sacaron. Y pues bueno, en ese en ese tiempo, en ese inter, pues el Ejército de Salvación ahí en Mazatlán Centro, pues bueno, de alguna manera inició un programa, un proyecto. Precisamente hablando de este capítulo, de este versículo, de esos versículos del 31 al 46, donde tuvimos la oportunidad desde el 23 de marzo hasta el 4 de julio, poder satisfacer algunas necesidades y las necesidades primordiales, que en este caso, pues fue el dar un alimento físico a aquellas personas que realmente lo necesitan. Nos unimos en un equipo, fuimos un gran equipo, somos un gran equipo, pudimos encontrar muchas formas de cómo apoyar. Pudimos encontrar personas y hermanos, hermanos en Cristo, en las cuales tomaron esa bandera y quisieron y desearon hacer equipo con nosotros en el Ministerio del Ejército de Salvación, dando un alimento caliente a más de 16 mil 300 personas aquí en Mazatlán. Fue una gran parte, una gran parte de la población en la cual se fue, se benefició gracias a esta a esta labor social. Y pues bueno, en estos versículos Jesús nos menciona exactamente que las ovejas de alguna manera también servían y siguen sirviendo. Y aquí es donde yo quiero enfatizar. La oveja sirve ¿cómo? La oveja regularmente le quita la lana, sí, y no quiero que haya malinterpretaciones, pero con eso se hacen muy bonitos abrigos y pues de alguna manera uno se cobija, ¿no? También cuando ya llegan a una cierta edad, pues bueno, hay que darles, pues ahora sí como dicen en algunas palabras, pues darle muerte. ¿Para qué? Para poder comer esa carne, ¿verdad? Y poder alimentarse. Y yo la verdad agradezco mucho, como lo acababa de mencionar a la iglesia y al pastor Thor Ornelas y psicólogo, por hacer esa invitación y que haya visto hermanos poniendo sus mejores esfuerzos, llegando temprano, apoyándonos hombro con hombro en esta loable causa de misericordia. Porque realmente es un acto de misericordia, aunque en el Ejército de Salvación se le menciona de diferentes maneras, no se nos olvide que el Ejército de Salvación es una iglesia también, una iglesia evangélica, que cree que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos y que solamente por Él le vamos a encontrar la salvación. Todo trabajo fue a beneficio de las personas desempleadas, personas migrantes, personas en situación de calle, niños, niñas y adolescentes que de alguna manera tuvieron esa necesidad. Personas de la tercera edad, muchas personas vimos ahí, en las cuales muchos de los que estuvieron presentes fueron testigos. Y pues bueno, ahora bien, recordemos que este vínculo que tenemos como iglesias es muy fuerte. Yo realmente quiero también exhortar y también quiero comentar que sí, el Ejército de Salvación a lo mejor fue más viral en muchas cosas, por la razón en la que también como asociación civil lo ha hecho. Pero también hubo otras iglesias en las cuales también, iglesias cristianas, tanto como programas también, proyectos de la denominación católica y de todos, porque no vamos a discriminar en esta loable situación en la cual nos pasó por el COVID-19, y nos sigue pasando, porque esto aún todavía no ha terminado. Reconocer a la Iglesia Paraíso de Barras de Piaxtla, reconocer a la Iglesia Roca de Salvación, a la Iglesia Amor y Libertad, a Jucum, también igual a Shoulder to Shoulder con ese programa que tienen, a Back to Back, y pues todos también a todas aquellas iglesias que intercedieron, pues en oración, recordemos que la oración es la que puede mucho, con oración, con amor, es lo que nos va a hacer salir de esta situación en la que nos encontramos como el COVID-19. El Espíritu Santo tiene que derramar en cada uno de nosotros, para que así, con poder, podamos hacerlo. Claro, muchos también como Iglesia pueden decir, o la gente de afuera puede, no sé, criticarnos diciendo, pues no que ustedes como pastores podían quitar la enfermedad, podían hacer esto, nosotros intercedemos, y el único que hace la obra es el Espíritu Santo, y es el milagro que Jesús puede hacer en tu vida, cuando tú lo aceptas. Esto para mí es muy importante como Iglesia mencionarlo, Ahora bien, también igual quiero mencionar que todo fue hecho también por loables, también donativos, algunos de los que no voy a mencionar, que no recuerdo sus nombres, aportaron también fruta, verdura, algo económico, cuando nos vimos en la necesidad de poder pagar las, en la primera ocasión, los pagos operativos. Pues yo quiero dar los nombres de cada uno de esos hermanos que estuvieron con nosotros, porque también hay que darle honor a quien el honor merece. Sabemos que la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro único Salvador, pero también hay que darle honra a quienes también sudaron la camisa, que aún sin ser del Ministerio del Ejército de Salvación, aún sin ser miembros del Ejército de Salvación, pero somos miembros de una misma Iglesia, y eso es lo que importa, eso fue lo importante en esta ocasión, gracias a cada uno de ustedes. Y empezaré mencionando primeramente a la hermana Nancy Pineda Peraza, enseguida, Cristian Acosta Bernal, a la hermana María Isabel Peraza Pérez, a la hermana Kenia Isabel Martínez Peraza, Jesaí Rivera Lau, a la hermana Dulce Gutiérrez Rosales, a la hermana Claudia Espinosa Rubio, a la hermana Gabriela Elizabeth Aguirre Cosio, también al hermano Daniel Iván Hurtado Sataraín, también al hermano Oscar Manuel Sataraín Carrillo, a la hermana Mónica Isabel Peraza Verde, a la hermana Nadia Carolina del Castillo Mares, al hermano Lamberto Encinas Angulo, a la hermana Dulce Mendoza Higareda, ahora bien, también al pastor de jóvenes, Carlos Contreras García, al copastor Inocencio González González, y no podría faltar su líder, el pastor Thor Ornelas, que agradecerle cada una de las cosas que hicieron por nosotros, agradecerles porque no lo hicieron para el Ejército de Salvación, lo hicieron para 16,300 personas, fuimos un equipo, hicimos historia, y eso es lo importante, de que les dimos el amor a cada una de esas personas, por medio de un plato de comida, pero también les dijimos que Dios les bendiga, que Dios les bendecía, que Dios les daba esto por medio del Ejército de Salvación, pero primeramente por medio de Dios. Hermanos, como representante y a nombre del Ejército de Salvación, en Mazatlán Centro, quiero agradecerle ampliamente, este tiempo que se me ha otorgado, quiero agradecer, que siga esta iglesia floreciendo, que no desmaye, que a pesar de estar en las redes sociales, viéndonos en estos momentos, sigamos adelante, no dejemos que el enemigo nos ataque, sigamos en oración, sigámonos hablándonos unos con otros, y sigamos amando a nuestro prójimo. Les pido que quede este capítulo y estos versículos en su mente, Mateo 25, del 31 al 46, que Dios les bendiga, y ahora les daré entrega, de cada uno de los reconocimientos, en los cuales, hicimos para cada uno de ustedes, los que he mencionado, por medio de su pastor, los estarán, los estarán, haciéndolos llegar, junto con un cubrebocas, en el cual, para nosotros, es muy importante, porque hicimos equipo, misión sagrada, y el Ejército de Salvación, que Dios les bendiga. y el Ejército de Salvación, y el Ejército de Salvación, y el Ejército de Salvación, y el Ejército de Salvación,